¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo como les digo a ellos, para mí una hora me sabe muy poco, ¿no? Creo que es el, no sé si está mal decirlo, pero es el grupo, mi mejor grupo de la semana. Es el grupo más agradecido que tengo, se lo tengo muy claro. Con cualquier gesto, cualquier acto que haces, te lo agradece muchísimo. Tiene mucha ilusión, el primer partido fue algo espectacular. Parecía la final de la Champions, con equipaciones nuevas, su presentación, la música. Entonces, bueno, creo que merece la pena, creo que es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Poder trabajar en un colegio de educación especial. Es un buen profe, sí, ha aprendido mucho. Yo siempre les digo que me enseña más ellos que les enseño yo, ¿no? Creo que cualquier pequeña cosa que hagamos, para ellos es muy grande. Algún día, alguna profe me lo decía, ¿no? Un chico que no pudo estar en el primer partido, que llamaron a sus familias porque al final es su vida. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!